...utilizado para el combate de los incendios forestales en la zona centro-sur del país. Luego de comprobar la efectividad del supertanker, fue la propia presidenta Bachelet quien informó vía Twitter que Chile aceptaba el ofrecimiento del gobierno de Vladimir Putin para contar con el apoyo del Ilyushin Il-76. El Il-76 es un avión desarrollado a fin del año 70, vuelo por primera vez en 1970 y es un avión ruso cuadrimotor diseñado para propósitos militares durante la Guerra Fría y el Ministerio de Emergencias de Rusia tiene esta versión que lleva instalado en su interior en la plataforma de carga lleva instalado un tanque que puede albergar entre 38.000 y 40.000 litros de agua. Equipado con un sistema de tanque dual, es capaz de lanzar hasta 42.000 litros de agua por cada descarga. En 10 segundos puede cubrir una franja de 100 metros de ancho por 1.400 de largo. 14 hectáreas de terreno de una sola vez. Como cuerpo de bomberos de la región metropolitana estamos aptos para cargar los aviones que sean necesarios. El abastecimiento ha sido muy exitoso por parte del cuerpo de bomberos. Así es que tenganlo por seguro que si tenemos que cargar dos o tres aviones más lo vamos a hacer en forma exitosa. Por problemas de agua no tendríamos problemas de abastecimiento. El avión ruso que vendrá a complementar el trabajo del supertanker tiene la capacidad de operar en pistas de menor longitud que el grupo 10 de la Fuerza Aérea, incluso no pavimentados. Este es un avión que tiene la capacidad de operar en otros aeropuertos, sí, porque es un avión que tiene más ruedas y tiene mejor distribución de peso, por lo mismo que fue hecho a propósitos militares, por lo que podría operar desde otros aeropuertos. Un superavión que ya ha operado en Chile en misiones de solidaridad. Ocurrió para el gran terremoto del 27F cuando el gobierno de Rusia también colaboró con material aéreo. Rusia mandó dos de estos aviones, pero en la versión solamente de carga, porque es un avión de transporte militar, y estuvieron en Chile contribuyendo con el puente aéreo entre Santiago y Concepción, pero esta vez viene equipado con el sistema de tanque para extinción de incendios. Una travesía de 15 horas de vuelo traerá al superavión ruso para combatir el fuego en el territorio nacional. Un territorio azotado por la peor tragedia forestal de la historia de Chile. Dos víctimas fatales hubo hoy en la región del Bío Bío. Una es el campesino que murió en Tomé y otra es un voluntario que iba hacia San Fabián de Alico para combatir otro de los incendios forestales que afectan la región. Pero un accidente automovilístico le costó la vida a Eduardo Bisama del cuerpo de bomberos de Niken. Los detalles los tenemos a esta hora con Rodrigo Guzmán. Rodrigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. En vivo y en directo desde la zona, una de las zonas más complicadas de este incendio forestal, la comuna de Florida. A ver si vamos en la imagen de Bruno Echegaray. Este es el ambiente que se vive en este momento en Florida. Un humo, una capa de humo que cubre casi toda la comuna. El aire aquí es bastante pesado. De hecho, para estar acá prácticamente hay que usar mascarillas. Acá la gente ha tenido que evacuar hace pocos minutos de este lugar. ¿Por qué? Porque prácticamente no tienen agua, tampoco en sectores hay suministro de electricidad. No se puede respirar en este lugar. Hay bastantes focos que están activos. Este es el lugar bastante peligroso. De hecho, nosotros nos encontramos en el puesto de mando, donde este es uno de los lugares un poco más seguros. ¿Por qué? Porque hay bomberos, porque hay militares, porque hay brigadistas de la CONAF y también voluntarios que son particulares y que quieren venir a ayudar. Nosotros ahora estamos con el comandante Ariel Flores, quien nos puede dar cuenta respecto de esta situación que se está viviendo en este momento, que es muy particular. Mira, durante la tarde tuvimos un combate intenso, digamos, contra el fuego, que nos amenazaba directamente el poblado de Florida. Por momentos nos vimos sobrepasados, gracias a Dios, por un fenómeno meteorológico que me explicaba el representante CONAF acá en el sector, que se produjo una baja de presión desplazada por una vaguada costera, lo que hizo que el ambiente se tornara de este, como ves tú, bajando todo lo que es la columna de humo a piso. ¿Cómo está la situación ahora con los incendios? Tenemos muchos focos activos, tenemos peligro de vivienda en muchos lugares de nuestra comuna, pero estamos desplazándonos y, como tú ves, tenemos un acondicionante que nos complica, que es la poca visibilidad. También llamamos al sector a transitar por la ruta N48 con mucha precaución, debido a este fenómeno que tenemos mucho humo en el sector. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras del comandante, quien está dando cuenta respecto a esta situación. No sé si ustedes a través del televisor pueden ver cómo caen las cenizas y pasan por su pantalla, porque la verdad de las cosas, acá el ambiente es bastante complicado. Pero, cambiando de tema, pasamos a otra situación que se vio bastante complicada y que tiene que ver con esta situación que vivió lamentablemente un voluntario de bomberos de 53 años, todo esto en la comuna de San Fabián, Dalico. Provenía desde la comuna de Ñiquén. Iba a ayudar, iba hasta San Fabián, Dalico, a apagar un incendio forestal junto a otros dos voluntarios. Lamentablemente no llegó a destino, tuvo un accidente fatal y esta fue la nota que preparó nuestro compañero de labores, Francisco Moreno. Un cuerpo vivo y devastado recibía otro cuya existencia se extinguió cuando intentaba apagar las llamas. Una alarma alertaba a un pueblo de la llegada de un mártir. El voluntario de la primera compañía, don Hernán Avila González. Una compañía y una comunidad seguían el cortejo de honor, un homenaje para quien, como sus otros 19 compañeros voluntarios, viajó desde Talagante para apoyar, sin nada a cambio, en la catástrofe. Lo tenemos acá junto con nosotros, lo vamos a dejar de lado, no nos vamos a mover del lado de él. El héroe, el héroe de todos los bomberos de Chile. Estamos muy apenados acá nosotros, demasiado. Él juró servir, rescatar vida, aunque sea necesario dar la vida. Y cumplió con lo que es el juramento bombero. Su familia busca consuelo. Yo creo que es una vocación, una vocación que él siempre tuvo en realidad. Pero nosotros no necesitamos él, necesitamos una buena coordinación, pienso yo. Pienso que ojalá que esta pérdida no haya sido en vano. Un pueblo sobrecogido y golpeado por la pérdida lo recibía en medio de pañuelos blancos, aplausos y lágrimas. En Talagante había banderas a media asta. Se escuchaba también el himno de su primera compañía de bomberos. Hernán tenía 35 años y hace 9 era parte del cuerpo de Talagante. Muy compañero, muy amigo, muy colaborador y siempre prestando el servicio a la comunidad. Gracias. 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 Sofocar, los bomberos de Chile hoy día están locos, están para todos lados corriendo, no dan abasto. Juan Bisama era un tremendo funcionario, trabajaba en educación y de hecho él estaba a cargo el verano entretenido en las tardes de entregarle todos los juegos a los niños para salir a la plaza de armas y es un hombre que es nuestro mártir. Juan Bisama tenía 52 años, era voluntario de la primera compañía de Ñiquén. Junto a él viajaban otros dos bomberos, uno de ellos está internado y en estado de sumo cuidado en el hospital de Chián. Es una pena, pero como dice Camilla acá, esto no lo puede ganar. Ellos nos catimaron en el esfuerzo de ayudar en la emergencia.